... Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Quizá pueda ser verdad en esta foto de Jorge, pero también estaréis de acuerdo conmigo que dependerá de lo que digan las mil palabras. Hay palabras que tienen mucho valor, pero hay gente que habla por no callar. Hace tiempo empecé a escribir haikus. Los haikus son unos poemas de origen japonés, que tienen tres versos de 5, 7 y 5 sílabas. En 58 caracteres, ya me río yo de los tuiteros que dicen que con 140 no da para nada, y encima ponen links. En 58 caracteres tienes que escribir algo que emocione, que iguale a una foto, que te atraiga y que te haga pensar. Este lo escribí dedicado a la sinceridad. Espejo cristal, reflejo transparencia, te ves o te ven. Se puede leer de arriba a abajo o también de izquierda a derecha. La parte izquierda y la que traigo ahora a vuestra atención se asemeja bastante al mundo directivo. Los directores generales vivimos envueltos en una realidad, como han dicho antes, virtual, de espejos, en la que nos vemos reflejados. Es el ego del directivo, el espejito ese que llevamos, de que nos dicen que todos lo hacemos bien, de que somos fenomenales, de que ganamos mucho dinero, de que nuestra familia, nuestro barco, nuestro yo, yo, yo. Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay un cristal, no es un espejo, es un cristal. Y al otro lado del cristal te ven, te observan. Y no solo eso, sino que esperan mucho de ti. Hoy no basta que un directivo, en mi caso, director general de Sociedad de Administración, mantenga o trata de mantener el trabajo de mil familias. Hay que hacer algo más, esperar algo más. Yo lo que hice fue, hace cuatro años, crear una plataforma, una red de conocimiento que funciona como una cooperativa. Los que aportan, acceden, y los que no aportan, pues no acceden. Compartimos artículos de libros, resúmenes de libros, artículos, conferencias, organizamos talleres. Tenemos un panel de expertos y hace 18 meses pusimos en marcha el proyecto Coach, que es de lo que os vengo a hablar. El proyecto Coach es una pequeña idea que ya funciona. No es un futurible, está en marcha. La racionalidad es muy sencilla. Las empresas, creo que es evidente, ayer salieron las nuevas cifras de paro, estamos reduciendo personal a niveles rapidísimos. Fundamentalmente por razones económicas, pero también organizativas. Cada vez está afectando a más profesionales y de todas las edades. Superar un despido no es fácil y no podemos esperar un milagro. Nadie va a venir de fuera a ayudarnos. Nadie. El tiempo, desde mi punto de vista, se está acabando. Cada vez los parados están más tiempo en el paro. Y aumentando la fuga de talentos, el conocimiento se está yendo fuera de España. La pregunta es, ¿podemos ayudar o no? ¿O nos quedamos en nuestro espejito? ¿Alguno creerá que los directivos solo piensan en el golf o en conseguir un BMW? Pues yo les digo que no, que no todos. En el proyecto Coach tenemos más de 100 directivos voluntarios. Yo mandé un email hace 18 meses a 3.000 directivos que forman parte de la red y profesionales. Les dije, ¿quién tiene media hora al mes para dedicar a un profesional en paro? Me contestaron 100. Unos daban conferencias, otros ofrecían empleo, otros dedicaban media hora al mes a ayudar. Tenemos en este momento 43 personas tuteladas. Que no hacemos coach profesional. Simplemente abrimos las puertas, les trasladamos energía, les animamos a ponerse la corbata o el traje cada mañana y salir a buscar. Nadie cobra, nadie paga, pero en cambio todos ganan. ¿Cuál es el perfil del coach? Pues es una persona normal, un español de a pie, que escucha activamente, que comparte experiencia, que no da lecciones, que anima, que motiva y que sobre todo, que es lo que exigimos que tenga sangre en las venas, que se levante cada mañana con un poquito de ganas. Llevamos año y medio y hemos aprendido tres cosas fundamentales en este proyecto. Primero, que un pequeño esfuerzo suma. Media hora al mes es un montón. Y el que diga que no tiene media hora al mes, como directivo, miente. Si miras hacia atrás, no lo ves en tu agenda, porque es una locura. Pero si miras hacia adelante, la encuentras. Segundo, que el parado está mejor preparado de lo que cree. Estamos hablando de gente que lleva un promedio de 15 años de experiencia profesional, con una carrera, un máster, un montón de experiencias y eso hay que sacarlo a flote y hay que generar la autoestima del parado. Y que hay un efecto multiplicador, que este proyecto no trata de convertir un encofrador en un experto de fotovoltaicas, sino lo que trata es de que una persona que está en un sector dedicado a gestionar equipos puede cambiar de sector, puede cambiar de país, puede asociarse o ir a la Fundación Incide a buscar oportunidades de emprender. ¿Qué hace el proyecto COACH? Pues hemos creado una red que colabora. Gestionamos el proceso, analizamos el perfil del candidato, identificamos los valores del COACH, proponemos un maridaje, fijamos la agenda, seguimos el plan de acción y organizamos talleres y jornadas. Y esto lo hacemos de noche y en fines de semana. ¿Por qué iniciamos el proyecto COACH? Creemos que emite un único mensaje, que es diferente y que mejora la percepción que de España tienen desde fuera. Ahora que ya existen, es un sueño, me gustaría que llevaseis una pregunta. Si en lugar de 100 fuéramos 10.000 voluntarios, ¿qué pasaría? Para acabar, os dejo con otro haiku dedicado a los directivos que creen que no pueden hacerlo y a los parados que no saben por dónde empezar. Y una de las claves de todo este proyecto es la fuerza de voluntad. Dice así, si quieres hacerlo, escríbelo, léelo, muévete y hazlo. Muchísimas gracias. Aplausos